¿Te has preguntado qué necesito hacer para alcanzar la salvación? Te invito a escuchar la meditación, su gracia es suficiente, en la voz del profesor Rolando Espinosa. 30 de abril, qué gusto saludarte, amigo oyente. La meditación para hoy se titula, Muchas partes, un solo cuerpo. Primera de Corintios 12.12 nos dice, Así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La imagen de la iglesia más utilizada en el Nuevo Testamento, nuestro cuerpo, es una auténtica maravilla. Posee entre 30 y 40 billones de células, 21 órganos diferentes y 8 aparatos o sistemas, El locomotor, el respiratorio, el digestivo, el excretor, el circulatorio, el endocrino, el nervioso y el reproductor. El cuerpo humano es un organismo compuesto de muchos miembros, cada uno con su función, indispensable, y para la cual necesita el trabajo de incontables células. Todas las partes y las células de cada parte, esenciales pero diferentes en forma, tamaño y funciones, se unen, armoniosamente, en un cuerpo, bajo el mismo poder que las dirige, el cerebro, la cabeza. Esta figura del cuerpo humano se aplica a la iglesia. Ella representa autoridad, unidad, diversidad y propósito. La autoridad del cuerpo y de la iglesia es la cabeza, y según Pablo, la cabeza es Cristo, de quien proceden las órdenes y los impulsos que coordinan y armonizan todo el cuerpo de fe. La unidad de las partes es indispensable. Los miembros son las partes individuales, pero ninguno tiene vida propia. La diversidad en la iglesia se pone de manifiesto en la variedad de dones y ministerios que el Señor ha repartido. Todos los miembros cumplen alguna función. El propósito de cada feligrés no difiere del propósito del todo. Más allá de la función diferente, desarrollan un propósito único, a saber, la vida misma. Ese propósito se evidencia en la capacidad para cumplir sus obligaciones, compartir todo y cuidarse mutuamente los unos a los otros. Por ejemplo, el sistema circulatorio hace posible el transporte de la sangre, pero los glóbulos rojos transportan el oxígeno. Esta interactuación nos muestra lo indispensable que es la unidad y la diversidad para alcanzar el propósito final. Pablo destaca el carácter de la iglesia como un organismo íntegro por miembros llenos de vitalidad, cuya cabeza es Cristo y el Espíritu Santo es quien articula esa unidad viviente. La meta es el crecimiento a la estatura de Cristo. Al utilizar cada miembro su don recibido para mantener la vida y producirla en otros creyentes, mientras todo el cielo está en actividad, enviando mensajeros a todas partes de la tierra, con el propósito de promover la obra de redención. La iglesia del Dios viviente debería actuar como colaboradora de Jesús. Jesús, somos parte de su cuerpo místico y Él es la cabeza que controla todos sus miembros. Jesús sigue soñando que seamos uno, según su oración de Juan 17. Quiere que estemos unidos y que el mundo nos conozca para que el mundo crea. Cumplamos hoy el sueño de Jesús. Y de esta manera te invito a escuchar mañana por este mismo medio, la meditación, tu gracia, es suficiente, con tu amigo, el profesor Rolando Espinosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!